La Sala de Rectores de la Librería José Emilio Pacheco de la Universidad Autónoma de Chiapas fue el escenario donde se presentó UNACH Podcast con el primer capítulo, la serie Somos y nos reinventamos. UNACH Podcast Somos UNACH Somos Y nos reinventamos Conocernos Comprendernos Respetarnos Y dialogar UNACH Podcast Somos Y nos reinventamos El secretario de Inclusión Social y Diversidad Cultural de la UNACH, Enrique Antonio Paniagua detalló que esta serie consta de 11 capítulos de 20 minutos cada uno en su primera temporada. Ir pensando en procesos, por ejemplo, para el tema de la atención a personas con discapacidad y que no es que lo sepamos o que lo estemos descubriendo o inventando sino que justamente bajo estas experiencias como los casos de éxitos que ha tenido la Facultad de Lenguas acá en Tuxtla, los casos de éxito que han existido en la Facultad de Humanidades también acá, o por qué no decirlo, también casos de éxito que han estado en la Escuela de Humanidades en Tapachula, e ir visibilizando todo el esfuerzo que en esta universidad se han hecho. Por su parte, la coordinadora del Laboratorio de Estrategias para el Cambio Social, Débora Iturbe Vargas, explicó que en este primer capítulo se cuenta con la participación del rector de la UNACH, Carlos Natarín Nandayapa, quien da un panorama de los 50 años de la fundación de la universidad. Seguimos nuestro recorrido porque hay un caso similar en la Facultad de Humanidades con nuestro colega ya recién egresado, Gabriel Nucamendi, que también él ya se graduó y justo su tesis, por ejemplo, fue una tesis sonora, la primera tesis sonora que se da en esta universidad y bueno, también en conversaciones con nuestra directora del sistema chapaneco, resulta que lo grabaron en el sistema chapaneco. Otros capítulos de esta serie hablarán de casos de éxito en las diversas facultades de la UNACH. Además, se promueve la educación inclusiva, que es de gran utilidad en las comunidades originarias. La riqueza de la diversidad es la fuerza de la unidad. A este evento asistió la directora general del sistema chapaneco de radio, televisión y cinematografía, Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández, quien anunció que estos podcasts serán transmitidos próximamente por Radio Chiapas. Y felicitar a todo el gran equipo de la UNACH, ya muy cerca de sus 50 años de aniversario y bueno, hoy el anuncio oficial donde este podcast que se titula Somos y nos reventamos de la UNACH será transmitido a través de las 11 estaciones que conforman la red Radio Chiapas, próximamente lo van a escuchar y es un espacio de expresión para las y los estudiantes donde puedan dar su punto de vista, su visión y también la participación de diversos maestros y maestras en la formación de estos estudiantes. Los podcasts se difundirán semanalmente y estarán disponibles en la página rss.com diagonal podcast diagonal unach diagonal. Un grupo de comunicólogos, especialistas, académicos, investigadores, doctores y estudiantes realizaron en formato podcast audio la serie en 10 capítulos Somos y nos reinventamos. Con imágenes de Virgilio Pineda, Alfredo Gómez, 10 Noticias.